Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con la técnica número 29, la técnica Shutikutli, que significa Dios del Fuego. Y estamos aquí con, nos acompaña el profesor de teatro, el profesor Alejandro Sánchez, que nos vienen a hablar junto con sus alumnos de teatro. Buenos días, buenas tardes profesor. ¿Usted qué opina? ¿Por qué cree que sea importante el teatro para los alumnos como una formación integral? Bueno, pues definitivamente es importante porque es un medio de expresión, es un vehículo para que ellos digan lo que piensan, lo que sienten y cómo ven el mundo en el que están viviendo. ¿Y ustedes, chavos, piensan que es importante tener una clase de teatro en su escuela? Pues, al principio, en primero, normalmente uno no lo valora mucho, pero ya conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que es un modo de expresarte, donde puedes hacer críticas bastante fuertes a tu entorno y que todo el mundo lo escucha con agrado, eso es muy importante. ¿Ahorita en qué grado van? Nosotros dos en tercero. Tercero. ¿Y ustedes? Nosotros tres en primero. En primero, primero y tercero, unos apenas empezando y otros ya de salida, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué más, qué más nos cuentan de sus clases? Aquí, por aquí, ¿alguien quiere comentarnos algo? Pues el maestro trabaja una técnica en sus obras que nos ayuda mucho, por ejemplo, yo en el corto tiempo que llevo en la escuela con el maestro, sus clases son bastante interesantes, tiene una manera de aplicarnos donde no hacemos un grupo de teatro, sino un teatro de grupo. El teatro lo hace el grupo, no el grupo es hecho por el teatro. Sí, claro, pues sí. ¿Y por aquí? Pues todos nos organizamos y formamos algo muy importante, un grupo. Nos ayuda mucho porque aprendemos muchísimas cosas con él y nos enseña muchísimas cosas. Sí, yo creo que el teatro es súper importante como formación, pues porque, no sé usted qué piense, porque te hace expresarte mejor corporalmente, cuando necesitas pedirle algo a alguien es más sencillo, como que te desenvuelves más, eres más desprendido y como que pues eso te hace fluir más en la vida, ¿no? Creo que está padre el teatro. Yo nunca llevé teatro, pero pues me hubiera gustado haber llegado teatro. ¿Qué más por aquí? ¿Qué nos quieren comentar? ¿Qué nos quieren contar? Bueno, pues como comentabas, el teatro nos da más confianza a cómo estamos ahorita. No nada más para estar en el escenario y enfrente de todos, también para conocer a alguien, para hablar con alguien, para entablar conversaciones. Sí, súper importante. Nos da mucha confianza y eso, por el método que nos ha enseñado el profe, que es improvisación, como que nos ayuda un poco a ir manejando, no nada más en el teatro, en un escenario, sino también con amigos y todo eso. Sí, en el escenario de la vida. Perdemos tanto. ¿No? Sí, creo que estoy más nervioso yo que los chavos aquí. Pero sí, en el escenario de la vida también, ¿no? El teatro te ayuda a desenvolverte. Bueno, ¿qué más nos comenta, profesor? Bueno, que de hecho eso es lo importante, no es la actividad en sí para ella misma, sino la actividad es para que ellos encuentren vehículos para desenvolverse en la vida. A veces estas materias no tienen tanta valoración en el entorno de una escuela académica, porque no se puede medir lo que los chicos aprenden, sino que ellos lo van midiendo en su vida porque manejan sus emociones, manejan sus sensaciones y aprenden a encontrarse ellos mismos en el entorno donde están viviendo, ubicarse y entender a la otra persona, que la otra persona son todos, los padres, los hermanos, el maestro, y es buscar un poquito eso, que ellos se ubiquen a través del arte, porque el teatro es un arte y se relaciona con las demás actividades artísticas, para mí obviamente cada quien defiende su área, su materia, pero nosotros hemos encontrado que el teatro es un medio que globaliza a las demás artes, que la música, la pintura, todo cabe ahí y todo es parte de la persona, porque todo cabe dentro de una persona también. Sí, una cosa te lleva a la otra, primero puede ser actuación, después les puede gustar la pintura, la poesía, y pues muy bien tener este tipo de cosas recreativas en la escuela, también para poder evitar otras cosas como caer en el alcohol y otras cosas. Mejor hacer este tipo de cosas que están padres y te ayudan en la vida y como persona. Oiga profesor, ¿y cuánto tiempo llevan impartiendo esta clase ahí en la secundaria, técnica 29? Pues yo llevo ya más de 22 años. 22 años, wow, ya es mucho tiempo, qué padre, muy bien. Y 22 años, ¿y desde antes ya implementaban esta clase de teatro en la escuela o desde que llegó usted empezaron? Yo llegué, había otras actividades, música, pintura, o sea que a final de cuentas todo forma parte de, ¿no? Todos buscamos que los chicos se expresen, ¿no? Ok, muy bien, qué bueno. ¿Qué más por aquí? Que no les dé pena lo que quieran decir. Sí, bueno, como comentaba mi compañera Ricardo, que el maestro Piña, Sánchez Piña, trabaja sobre una técnica que es la improvisación, que la verdad a mí me gusta mucho cómo trabajan, ¿no? Hace mucho tiempo fuimos a un rally que es en contra de las adicciones y presentamos una obra de teatro que se llamaba En el viento y pues nos vimos dos o tres veces, cuatro veces e hicimos una idea en general de lo que queríamos en la obra, pero no la hicimos así muy... Improvisaron. Ajá, improvisamos la mayor parte, nos veía ahí en el metro haciendo nuestras cosas, de que antes de llegar al rally, antes de presentar la obra y pues... El maestro no tiene una forma así de trabajar muy mecánicamente, sino que de improvisación. Y a mí me gusta mucho que haga eso, la verdad también cuando fuimos a dar la muestra de teatro, que también trabajamos sobre una manera así, que la verdad a mí me gusta mucho y me enorgullece la verdad el trabajo del maestro Piña, sí. Muy bien. Y que cuéntenos, ¿cómo les fue en el rally? Ah, pues ganamos el primer lugar. ¿En serio? ¡Qué padre! El rally de Yapa, oigan, pues felicidades a todos, profesor, que ganaron. Muy bien. Pues bueno, ¿y qué más nos cuenta de esta técnica de improvisación, profesor? Pues ahora sí que es parte de enseñarlos a resolver problemas, porque no es, no sé cómo se oiga improvisación, pero no es llegar y hacer a ver qué te sale al momento, sino tienes no un libreto tan rígido, sino una guía establecida de qué quiero decir, a qué punto tengo que llegar, por algunas partes donde tengo que pasar, pero todo lo demás es libre, ¿no? Porque al final de cuentas cada uno te va a aportar lo que trae y esto lo hace muy personal, ¿no? Por ejemplo, ella contaba la experiencia, porque en el rally tuvimos contratiempos, tuvimos que cambiar la última semana cuatro elementos de ocho, y entonces sí, con el tiempo corto que tuvimos, tuvimos que hacer muchos ajustes, incluso en el camino, entonces, pero los enseñas a que resuelvan eso, esas situaciones, ¿no? Como dice el lema del teatro, la función debe continuar, pase lo que pase, ellos tienen que resolver el problema y presentar el trabajo, ¿no? Muy bien, bueno, y ahorita, ahora vamos a saludar a las técnicas que nos están acompañando por ahí en el chat, y, bueno, es la técnica 56, la técnica 7, la 10, la 100, la 113, la 115, la 13, 17, 18, 29, 33, 38, 103, 41, 44, 53, 55, 60, 78, 120, y la Miguel Hidalgo. Bueno, no te haría para que dicen. Bueno, pues aquí también está la 29, su escuela está ahí por ahí acompañándonos en el chat, y bueno, nos comenta la escuela secundaria 33, que el teatro es una forma de expresar lo que se siente, si es muy cierto, y la 29 manda felicitaciones a ustedes y al profesor, Y la 33, la 33 opina que el teatro ayuda a que nos explayemos y seamos nosotros mismos La 29, felicidades al profesor Alejandro por la participación e interpretación del himno nacional por el primer lugar del área 3 Oh, muy bien, no sabíamos esto, felicidades profesor Aparte el profesor es como multitalentoso porque tiene teatro, tiene coro, poesía Y no sé qué tanto es, multitalentoso, cortometraje y todo eso, es un genio Y ustedes participan nada más en teatro a veces también Cuando nos dicen Cuando les dicen Cuando quieren Han participado, ahora sí que cada quien tiene sus cualidades, se va desenvolviendo Por ejemplo ella es parte del coro, él ha sido parte de la poesía coral Ellos estuvieron en la muestra de teatro, ellos estuvieron en el rally Ella no ha estado en actividades extraclases pero se destacan las clases y también las vamos poco a poco dando espacio Hemos tenido oportunidad de hacer cortometrajes y pues ahí tomamos Para darle oportunidad a todos porque la escuela tiene mucho talento y tiene mucha cantidad de alumnos Somos más de 18 grupos de más de 50 alumnos promedio Entonces hay de dónde escoger, hay mucho talento y darle oportunidad a todos los chicos Y si tiene mucho auge la clase de teatro, si hay mucha participación de parte de los alumnos O piensa que debe haber más difusión No pues ahora sí que yo le doy clases a los 900 alumnos Entonces tengo los grupos y es parte de su currícula de ellos Sí, sí, claro Ok, ¿qué más por aquí chavos? Pues primero el profe es como el papá de todos los chicos de teatro y coro Porque por ejemplo tenemos una compañera que se llama Kimberly Y bueno, yo siempre la veo en todos lados con el profe Piño, parece su hijita Canta, baila Hace de todo Entonces es eso poco a poco que el profe nos da esa preparación para un futuro Tal vez también el teatro para una vida profesional Pero así podemos tomar varios elementos Y así por ejemplo echarle un choro al profesor Si no llevamos una tarea y así Ha funcionado varias veces, tengo que admitir Se pasa, se pasa Utilizando la clase para tomar ventaja Sí, entonces el profesor es como una gran persona Siempre tiene un gran corazón y siempre busca que participe todo el mundo Muy bien Y ¿alguno de ustedes quisiera dedicarse a esto? O solo ahorita que está ¿Sí? Yo Todos casi Qué padre, muy bien, qué padre Pues échenle ganas No lo dejen, sigan estudiando, preparándose ¿Qué más por aquí? Aquí están muy callados del lado izquierdo Bueno, aparte del profesor Piña Lo más importante que nos da es confianza Sin la confianza pues no se haría nada de esto Y no se lograría nada Es muy importante porque por ejemplo Tú le puedes platicar lo que te pasa Y él te atiende y te hace caso con muchas cosas Es muy importante que nos haga caso en ese sentido Y que nos apoye en eso Muy bien Bueno, por aquí tenemos más comentarios del chat Y este... De la técnica 29 Muchas felicidades por la participación de Cuéntamelo en Corto Órale Cuéntamelo en Corto Las 56 Felicidades por su entusiasmo y dedicación Al profesor y a los alumnos Mira, por aquí les mando muchas felicitaciones Este... Sí, tú quieres comentar algo desde hace rato Ay, ya se ve, ya se ve No, pues sí, como dicen La confianza De hecho mi mamá Ha hablado muchas veces Con el profesor Piña Y también no hace mucho ¿Por qué te portas mal o qué? No, de hecho Ella a veces me preocupa Y a veces también Que porque me porto mal Y me amenaza Que me va a sacar Pero mi mamá sabe que a mí me gusta mucho esto De hecho Y pues sí me ha dejado Demasiado esta... En confianza de ser con el maestro Piña No hace mucho tiempo Fuimos a... Como hace una semana Al Teatro Hidalgo A ver un largometraje La película de Hidalgo Y pues regresé a mi casa hasta las 11 de la noche Y pues es una gran confianza, ¿no? De ser con el maestro y todo Con mi compañero que está aquí Fuimos con el maestro Piña Y sus familiares Su hermano y su cuñada Y pues... Digo, para que mi mamá Me deje ir con el maestro Pues es mucha confianza y pues... Debe ser una gran persona Para que un papá Confíe así a sus hijos Sí, la verdad sí Y pues... El señor Ricardo Bueno, yo ya yéndome un poco a lo del teatro Porque el profe es bien chido Este... Pues ha ayudado mucho Por ejemplo, yo quiero este... Hacer doblaje de voces Y pues... Muchas veces improvisamos y todo eso Y lo que el profe nos ha enseñado Y como que nos ayuda Al participar en poesía coral En este... En teatro En cortometrajes Todo eso Nos ayuda a ir descubriendo nuestras... Lo que les gusta Y lo que nos guste Y para lo que sí somos muy buenos Exacto Este... Porque puede que nos guste Pero pues... Pero que no sean tan buenos Y también él nos ayuda a que... Si nos ve algo así padre Que podamos lograr Así de... Nos encamina para... Sí, claro Para lograr algo Ser algo padre Sí Sí, sí, sí Sí, la de Homero ¿La de Homero? Estaba de doblar con la de Homero Ah, sí Bueno, sí, sí A ver, un poquito No nos muestra tantito Es que la voz cambia Bueno, este... Hola, soy Homero Simpson Un placer estar aquí con ustedes En TheGest TV Muchas gracias Muy bien Qué padre Gracias Pues échale ganas Si quieres hacer eso Pues vas Gracias Sí Qué padre, qué padre Algo mal A ver ¿Qué pasa? Pues yo quisiera un poquito insistir En esta parte del teatro De la vinculación con lo que tiene Con las demás áreas Y con la vida de ellos No, a final de cuentas No es el teatro Para que te pares en un escenario Sino para que aprendas A descubrirte en la vida Y a entender Lo que hay en nuestro entorno ¿No? Yo creo que el arte en sí En general Te enseña a ver Los puntos de vista De otras personas Te enseña a entenderlos Te enseña a empatizar con ellos Y eso es lo más importante ¿No? Decía Fernando Pessoa Un poeta portugués Dice Si quieres ser un buen matemático Lee poesía Si quieres ser un buen poeta Estudia matemáticas Porque todo conocimiento Va integrado ¿No? Somos parte de Y lo separamos Para entenderlo mejor Pero todo forma parte de nosotros Y nosotros formamos parte De un entorno ¿No? Eso es lo que buscamos Con el arte Y con el teatro A mí el teatro Porque fue lo que a mí Me llamó la atención Pero el maestro Que en la escuela De música Pintura Este Artes plásticas Baile Vamos enfocados Vamos enfocados a lo mismo ¿No? Que sea nuestra expresión De nosotros Como seres humanos ¿No? Es lo que buscamos Y que se entienda Que esa es la importancia Que tiene el arte En la escuela ¿No? No tanto medirlo Con los números De 10, 5 O lo que fuera Sino lo que puede lograr El chico Expresar a través De esto ¿No? Y incidir en el entorno Al que va dedicado ¿No? Si claro Pues es una educación Integral ¿No? Que se vean todos Todas las ramas Y ya Para que se puedan Conjuntar Y ayudarse entre sí Bueno y a manera De conclusión ¿Qué quiere decirle A los televidentes Que nos están viendo Este ¿Qué importancia? ¿Qué le recomiendas? ¿Recomendaciones? Bueno antes que nada Hagan teatro Porque el teatro es este Como lo acaban de decir Lo dijeron muchas veces Es una forma de expresión Y pues Nos ayuda a desenvolvernos Y a A transmitir mensajes Que no siempre Se pueden dar Con las palabras Así nada más Platicando Este Nos ayuda mucho A desenvolvernos Y a Y a lograr que Vayamos por un lugar mejor Sí Vale Este Sí Como dice mi compañero Este El teatro es una herramienta Que te da seguridad Y Te deja de Desenvolverte en muchas áreas Y descubres para que eres bueno Este Quisiera Mandar un Agradecimiento al Licenciado Manuel Salgado Cuevas Que es el director general De las Secundarias técnicas Por Abrir estos espacios Que nos permiten Expresar lo que queremos Al Director De la escuela El 29 Antonio Y el subdirector Eric López Ortiz Y este Y al profe Porque pues Si Él no estaríamos Aquí en este momento Muy bien De hecho yo puedo decir Con mucha confianza Que en la escuela La clase de la materia De teatro Para mí es un descanso Pero no un descanso Para estar echando relajo Para pararte Y aventar cosas Sino para sentarte Ver el trabajo De tus compañeros O trabajar En confianza Con un maestro No de los que te sientan Y que estés callado Mirando al frente No un maestro Que cotorrea contigo Que sabe escucharte Que te apoya Cuando necesitas ayuda Exacto Bueno Por aquí Además de que El teatro Trata Entre otras materias Trata los valores Los valores Son muy importantes Tener disciplina Tener Respeto Por tus compañeros Por lo que hacen Entre muchas Otra La verdad Estoy muy contenta De haber participado En todas estas actividades Con el maestro Piña Y pues haber conocido Porque de repente Yo un día Me quedé Yo estaba los miércoles En taller de ajedrez Después de la escuela Y así de repente Nada más vi pasar al maestro Piña Y decir que iban a hacer teatro O algo así Y le preguntan a compañera Le digo Hay taller de teatro Y me dice Si Le digo Ah no sabía Fue cuando le pregunté Y me dijo que si podía entrar Y pues me di cuenta De que pues Si Me gustó más Ajá me gustó Que padre Y pues También me di cuenta De que soy buena Por lo que creo Soy buena Y pues Me ha gustado mucho Hacer esto con el maestro Piña Y espero seguir Los otros Los otros dos años Que me quedan aquí Y pues Muchas felicidades maestra La verdad Me ha encantado su trabajo Hasta ahorita Muy bien Pues chavos Pues que padre Que lleven esta clase Aprovechenla Den lo máximo De ustedes Y pues si les gusta Pues sigan preparándose No lo dejen Y felicidades profesor Por su grupo Por venir Y presentarse aquí Con nosotros Y este Saludos A la técnica 29 Por allá Al director Y pues a todos Los profesores Y los administrativos Todos Este Saludos Bueno Este bueno Quiero agradecer También aquí A todo el equipo De GSTB Al sensei Medrano Ceci López Yo Emilio Y este Y bueno Nos despedimos Este Nos despedimos Este es ombligo de semana Pero no Ya va a llegar El fin de semana Para descansar Para echarle todas las ganas Vacaciones Y bueno Y bueno Vacaciones Para ustedes Chavos Bueno Pues esto Estamos en De GSTB Te ve aprendiendo Un saludo Nos vemos Hasta la próxima Aplausos ¡Que se pueda secundaria técnica por la superación del médico, médico, médico! Gracias por ver el video.